¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Bienvenidos al 2021, brindo con ustedes, mirá. ¡Ah! ¡Qué rica que está esta Pesci 2021! Ya pasaron como tres horas, casi estamos en el 2021. ¿No se sienten mejor? ¿No se sienten renovados? ¡Qué año espectacular que arrancamos! La verdad que un año espectacular va a ser la misma bosta que el anterior o peor, no sé, tengo mucho miedo. Pero bueno, nada, hay que festejar igual, yo la pasé muy bien, en familia, todo tranquilo. Pero nos faltó algo, nos faltó algo, comimos bien, comimos rico, tomamos rico. Bueno, yo tomo pex y nada más, pero, pero faltó la pirotecnia, ¿no? A mí mucho no me gusta tirar cuelte por un montón de motivos, los perritos, los chicos, los viejos, que no les gusta. Pero este año la verdad que era para tirarle con un bazooka al cielo, ¿no? Para matar al 2020, pero no había presupuesto, no había presupuesto. Pero, pero, Charco Power se acordó que todas las marcas de señuelos que me mandaron en este 2020 todos me venían con el mismo chabullo. Charco, toma estos señuelos que estos señuelos explotan. ¿No sabés lo que es este señuelo? Sacamos uno nuevo, explota, que explota, que explota. Así que ahora vamos a ver si en realidad todos los señuelos que me mandaron andan bien y explotan. Ahora vuelvo. Y ahora sí, mirá acá tengo algunos de los señuelos que me regalaron este 2020 y ya que no pude comprar cohetes ni petardos, vamos a probar si estos señuelos explotan o no explotan. Y ahora sí, vamos a probar con el primero, mirá este BML, mirá lo que es este BML. Vamos a ver si este BML realmente explota. Vamos a las pruebas, mirá, vamos a prender así la mecha. Explota o no explota, explota o no explota. Esperá, esperá. Y ahora sí, vamos a ir con este otro, mirá, tenemos el tira, vamos a prender la mecha de tira. A ver si este tira de los amigos de Pollo explota. Vamos a prender acá. Explota, explota. Y ahora sí, vamos a ir con este zar volador, vamos a probar el zar volador a ver si explota, a ver si explota o no explota. No vamos, rubia, explota, rubia y no explota. Ahí vamos a ver. No vamos a ir con este paso. Ahora vamos a ir con el gocio Bendy A ver qué pasa con el gocio Bendy A ver, ahí está Ahí está El gocio Bendy A ver, a ver, a ver ¿Explota o no explota el gocio Bendy? Esperá, eh Explotan, explotan, los bichos explotan Y por último vamos con este hermoso Raptor explotador A ver, vamos a probar con el Raptor Esperá, ahora ve, mirá Ahí va Raptor Se me corta la mecha, se me corta la mecha Esperá, esperá Sí, impresionante Tenían razón todos los señalos de todas las marcas Que me mandaron este año Explotaron Así que no me mintieron Todos los señalos explotan, explotan Pero, atención a todos ¿Cuál fue la frase que yo más escuché este año? ¿Cuál fue la frase que todo el mundo me decía? ¿Sabés cuál es? ¿Sabés cuál es? Charco, tu canal este año explota Tu canal explota Sí, vas a explotar Te vas para arriba como pedo abuso Sí, explota, explota, explota En el 2020 no explotó nada Vamos a ver si este 2021 explota Y por eso armé una metralleta de Charco Power Mirá acá la tenés Vamos a ver si este año Charco Power explota o no explota ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!